Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Yo creo que la maternidad es una escuela para todos, para las mamás y para los hijos y para los que observan. Es una escuela del amor, de lo que significa amar e imitar a Cristo al final. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y bueno, este amor es un amor que al igual que el amor de Jesús por sus discípulos y de Dios, crece y evoluciona hacia la madurez. Al principio Jesús solamente acoge a sus discípulos, al principio nada más les está cuidando, compartiendo sus enseñanzas, y llega un punto en que les dice, les he dado a conocer todo lo que el Padre me enseñó y ahora los mando a que den fruto. Les toca a ustedes, ¿no? Y así le toca también a una mamá. Durante los primeros años de vida, pues le toca darle todo a su hijo, toda la protección, todo el cariño, todo, absolutamente todo lo que ella tiene. Al final es lo que puede, es lo que da. Y pues conforme pasa el tiempo, ese hijo va madurando, va creciendo, y el gozo más grande para una madre es extraño porque es al mismo tiempo dejarlo ir. Es que sea independiente, ¿no? Y esas transiciones son difíciles. Yo sé que cuando entra la época de la juventud, los que están ahí por la secundaria preparatoria, empieza a haber pues una agitación, a veces dificultades, porque se tiene que renegociar la relación, ¿no? Se pasa de la dependencia a la independencia, ¿no? De mi mamá me da todo, mi papá me da todo, a... Bueno, yo también puedo hacer cosas por mí mismo, por mí misma, yo puedo pensar por mí misma, yo puedo lograr mis objetivos. Y al principio es extraño porque a veces se portan como niños y a veces como adultos. Y bueno, los papás inclusive en ese periodo pues tienen que tratar con mucho cariño y dedicación ese proceso que es saludable y bueno de diálogo que a veces se experimenta como conflicto. Pero es el proceso de pasar de la dependencia a la independencia. Pero ese no es el fin de la vida. La independencia total sería, pues yo no necesito a nadie para nada y dejo a mis padres y no lo devuelvo a hablar. Y bueno, ese tipo de independencia pues no es el ideal. A veces es lo mejor que se puede esperar cuando hay una situación de abuso, que se tiene que poner límites a una situación tóxica familiar, ¿no? Pero eso es la excepción y no es lo ideal. Lo ideal es que de la dependencia se llegue a una independencia de los hijos y después a una interdependencia. Esa división la pone Stephen Covey del mundo de negocios. Dependencia, independencia e interdependencia. Y se trata, pues que ya después que pase el tiempo, nos toca a los hijos, pues, hacer equipo con los papás. Ya no desde la dependencia, sino pues también trayendo cosas a la mesa que son de valor, también cooperando. Y ahora, pues, yo lo veo en mi casa, ¿no? Ahora mi hermano es el que le trae la comida a mis papás para que no tengan que salir en la cuarentena. Y mi hermano, pues, está ahí también ayudando en las cosas de la casa. Y ahora yo estoy acá en Puerto Rico. Mis papás trabajaron por mucho tiempo allá con la comunidad marista. Y trabajaban en la escuela, trabajaban evangelizando. Y hay muchas comunidades muy bellas que han sido fuente de mucha vida. Y, pues, mis papás trabajaban con eso. En ese entonces, ya cuando yo empecé a crecer, pues, me tocó dar algún retiro, cooperar por acá. Y ahora estoy como sacerdote acá en Puerto Rico, en Mayagüez. Y, pues, se dio ese intercambio de hacer equipo. Ellos pudieron venir a ayudarme con mi parroquia a Don Retiro. Y ahora acá tenemos comunidades. Y fue algo muy bonito de la interdependencia, ¿no? Y finalmente, pues, me gustaría concluir con esta imagen que yo creo que evoca mucho de mi niñez. Es que yo creo que muchas madres tienen esta, alguna historia como esta con sus hijos. Recuerdo de niño tener mucho miedo a la oscuridad. Y un día que mi mamá estaba preparando, yo creo que la cena, yo llegué a un cuarto y estaba oscuro. Y me dio mucho miedo. Y me regresé corriendo y le dije, mamá, es que tengo miedo a la oscuridad. Necesito que vengas conmigo porque estoy buscando una pelota que se me fue al cuarto. Y tengo miedo de entrar y no puedo entrar. Y mi mamá lo que me dijo fue, me dijo, mira, yo estoy ahora haciendo la comida. Y tengo que prepararla. Lo que podemos hacer es que yo sigo aquí picando y tú te acercas al cuarto. Y cuando tengas miedo, me dices, mamá. Y yo te digo, Pepito, hijo. Y entonces, pues vas a saber que estoy aquí y que no pasa nada. Entonces, yo caminé al cuarto. Y cuando vi que se empezó a oscurecer, lo primero que fue, fue gritar, mamá. Y mi mamá dijo, hijo. Y como que ese amor, ese cariño, ese estar ahí, hizo que estuviera bien. Y di otro paso y grité, mamá. Y mi mamá me dijo, hijo. Y mi mamá me dijo, prende la luz. Y prendí la luz. Y de ahí en adelante se me quitó el miedo a la oscuridad. Y se me hace una historia tan bella, porque yo creo que es lo que una madre siempre hace. Es llenar de amor a sus hijos, llenarlos de cariño. Y ese amor es precisamente lo que posibilita esa independencia de su hijo para que pueda irse a la oscuridad del mundo, para que pueda irse a la dificultad de la vida, prender la luz por sí mismo. Y bueno, después vendrá el momento de entrar a cuartos juntos y del hijo tener que cuidar a sus papás cuando estén enfermos. Y es una escuela del amor. Al final aprendemos lo que significa amar al observar a las madres. Aprendemos, entendemos cómo actúa Dios y Jesús observando a las madres. Y le pedimos al Señor que podamos aprender de todo el amor que hemos recibido de Dios por medio de nuestras madres. Y que Dios las bendiga, que Dios las siga llenando de su amor en este tiempo difícil de cuarentena.